¿Qué es el potencial de generar energía con mi masa? ¿Qué es el potencial de generar energía con mi masa? ¿Qué es el potencial de generar energía con mi masa? ¿Qué es el potencial económico que genera? A través de impuestos, a través de puestos de trabajo, realmente el negocio para el Estado provincial puede ser buenísimo y estaríamos solucionando algunas cuestiones sociales que son muy importantes. Fíjate que esto, por ejemplo, vos podés planificar y decidir dónde vas a instalar las plantas. Y podés instalar las plantas justamente en los lugares de la provincia donde hoy por hoy la gente tiene más problemas para conseguir trabajo. Entonces nos parece que es buena hora, es buena hora que empecemos a caminar en este sentido. Por nuestra parte el apoyo va a ser pleno porque hace años que venimos tratando de que la provincia entienda que el camino es este.